Yo soy del norte de mi patria, soy de Jujuy a mucha honra Pueblo que ayer dejó sus casas, para que hoy nadie nos corra Soy el silencio de la puna, repastoreando mi bajada Busco la ciénaga y la luna, a mis ovejas y mi alma Y soy de aquí, y de Ande nací, y Ande también, quiero morir Jujuy yo soy, de corazón, soy carnaval y cancha amada Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y desde el vientre de mi mamá Jujuy yo soy, se va a balear Soy bailecito y acullito, Jujuy yo soy También serán todos los hijos de mis hijos Soy un guerrero en la quebrana, de la comparsa de los vientos Noche de compra y guitarreada, siete colores en el tiempo Soy estudiante en primavera, del CBC enamorado Agua bendita en mi bandera, sombra de un robo apasionado Y soy de aquí, y de Ande nací, y Ande también, quiero morir Jujuy yo soy, de corazón, soy carnaval y cancha amada Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y desde el vientre de mi mamá Jujuy yo soy, se va a balear Soy bailecito y acullito, que yo soy También serán todos los hijos de mis hijos Que yo soy Ay, pero, pará, pará, pará Se va a balear ¿Cómo es? Eso me encantó Se va a balear Se va a balear Y ahí vuelve Ay, no, no Chicos, qué maravilla Estoy transmitiendo en vivo como puedo de pedacillos Salud Porque